hey chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy análisis del trailer link way esos detalles que no viste cosas que quizás por la emoción del momento dejamos pasar y por qué no una que otra teoría de lo que nos incluyeron esta vez ha pasado ya días de su estreno pero por fin hacemos el análisis mucha emoción en la comunidad por el regreso de smoke y al menos la aparición de cyrus y sector como cameos vaya que es triste que el main de muchos sea solamente un personaje cameo en fin tomen un asiento porque vamos a hablar de mortal kombat por un par de minutos un saludo a los miembros medio de azaraujo leo scooper fabiana bregu salen zúñiga máxima costa freyman fdp leer buka danny jared que prometió ser un miembro y alguien llamado amo a cablos revolution que les prometo no soy yo mismo gracias por apoyar al canal con su membresía recuerda que ya puede ser un miembro ver los vídeos antes que nadie recibir adelantos saludos y mucho más si te gusta este tipo de contenido te invito a que le des me gusta y te suscribas quizá para ti es sólo un botón pero vaya que ayuda muchísimo sin nada más que decir empecemos bueno el trailer inicia con el link wei invadiendo un templo en el medio del outworld o lo que se cree es el outworld mientras vemos una escena de vihan y hanzo escalando la muralla luca explica que el link wei ha sido por siglos un clan dedicado para la defensa de la tierra recordemos que en el pasado o mejor dicho en líneas de tiempo anteriores el link wei era un clan de bandidos vendidos al mejor postor y siendo capaces de hacer cualquier tarea sin importar lo inmoral que fuera ahora ya entendemos algunos diálogos en los que otros personajes mencionan el giro que vihan intenta darle al clan de la bondad a la maldad en ciertas partes del trailer podemos notar también un poco del mal genio de vihan siempre molesto siempre arrogante pues no es un secreto que los vaya a traicionar en algún punto de la historia en la escena con luca podemos ver que algo se está gestando tenemos un mapa con siete figuras son seis figuras iguales que me hacen pensar un poco en los seis cami dogus aunque no creo que mortal combat y la historia de un haga vuelvan a girar en torno a ellos y en cuanto a la séptima figura que es diferente a las otras en el tablero no tenemos idea de qué significa aunque hay quien dice que es el casco de un haga aunque yo realmente no llego a verlo del todo en la escena siguiente podemos ver a scorpion utilizando su fuego para acabar con toda una horda del ejército de muertos vivientes de onaga un detalle que muchos ha dejado pasar es cómo han cambiado estos soldados con respecto al traje de deceptión recordemos que apenas sonaga llegó al palacio van los ojos de los soldados se iluminaron de verde cuando vemos este trailer estos no tienen sus ojos verdes pero si su piel y lo podemos ver levemente debajo de toda esa armadura un cambio que valía la pena mencionar otra cosa que note es que ahora no todos tienen el mismo casco como en el pasado estoy hablando de las antenas vamos a decir así porque no hay otra manera de describirla si ven escenas del ejército en deceptión o el trailer desde the lions todos tenían el mismo casco en el nuevo trailer podemos notar que sólo el grandote que va a caballo es el que tiene uno de estos dando a entender que es alguien de mayor rango en el ejército esto me hizo recordar a un personaje cancelado para deceptión que es conocido como el general general que fue solamente un arte concepto en la cripta de ese juego y básicamente fue un general que le juró venganza sao khan y se le iba a cobrar cuando fuera resucitado me gustaría ver una referencia a eso aunque es poco probable sé que muchos pensaron que ese se trataba de sao khan o mejor dicho el general sao pero solamente echen un vistazo al casco es totalmente diferente al que usa sao khan y otra razón por la cual pienso que este sao khan o el general sao no son esta estatua es que hace poco en el disco oficial de mortal kombat se reveló parte de la biografía de personajes uno de ellos fue la del rain esa biografía se nos cuenta que rain es un estudiante de la prestigiosa academia de magos del outdoor y por sus increíbles habilidades con el agua llamó la atención del general sao y la emperatriz sindel lo que quiere indicar que el general sao y sindel están vivos o en algún lado ahora tenemos que pensar quién revivió a estas estatuas si recordamos en la intro de death the lions fue khan qi el que supo descifrar los textos sagrados para descubrir al ejército de onaga y es por eso que tiene el cuerpo lleno de runas sin embargo estas estatuas no revivieron cuando onaga entra a la habitación su ejército lo que hizo fue reconocerlo como su líder y es en ese momento cuando cobran vida existe un final de torre en el email en el que su alma es encerrada en una de estas estatuas pero no se dice que ésta haya podido utilizar el cuerpo de ninguna manera en este nuevo universo puede ser que alguien haya descubierto la manera de poder introducir algún alma dentro de estas estatuas o directamente onaga se ha hecho presente pero creo que éste no será el caso ahí es cuando rain podría entrar en la ecuación ya que parece que éste está del lado de los malos si rain es uno de los más grandes magos del outdoor y es malo tendría sentido que fuera él el que se aprovecha de este ejército con algún tipo de encantamiento especial siguiendo con el trailer vihan dice que el link está ayudando a defender a la tierra y que ellos pueden liderarla una vez más vemos aquí un poco de las motivaciones de vihan el poder luego de eso llega smoke está de regreso por fin smoke ha llegado mortal kombat netherland le había hecho el feo desde mortal kombat 9 sólo incluyéndolo apenas como personaje npc pero por fin ha regresado como un completo personaje jugable y ahora no sólo como otro miembro del lingüe sino como hermano adoptivo de scorpion y subzero la escena en la que terminan de subir la muralla y smoke se eleva por sus poderes únicos wow esa fue una escena muy cool hansu le dice que no comparten sangre pero son hermanos y luego escuchamos a vihan decir que el clan alcanzará la grandeza y smoke le responde que no pueden abandonar las tradiciones es clarísimo que vihan se va a revelar y no sólo eso la rivalidad scorpion y subzero volverá yo veo muy posible que algún villano tiende a vihan ya sea shansung rain o incluso damashi es decir onaga así que no se sorprendan luego tenemos una escena de la entrada del templo y vemos una especie de símbolos iguales a los que vimos al inicio del trailer encima del tablero que representarán no tengo la más remota idea son seis tal cual como los camidobus eso por un lado y luego en la esquina superior izquierda un pendón con un dragón en él sé que estamos hablando de mortal kombat pero esto es sospechoso siguiente tenemos una escena de vihan matando un guardia que si se fijan en su pecho tiene el mismo dragón que el gorro si estoy hablando del gorro cameo que vimos hace unos cuantos trailers una voz misteriosa llega a decir el link way lo estábamos esperando no se sabe quién dice esto pero lo que es seguro es que hay más de una persona porque dice nosotros sabemos que el rain está en la siguiente escena y parece que no es su voz así que podríamos estar hablando de otro gran mago o hechicero mucho dice que se trata del mismísimo general sao aunque yo pienso en teiben o deigo la razón por la cual pienso esto último es que hasta ahora nos han dado a entender que todas las alianzas o enemistades del pasado ya no son ley en este universo así que no veo descabellado que el rain esta vez no tenga enemistades con sus hermanastros en fin cuando vemos el escenario de la pelea con rey es un lugar en el que hay muchas joyas y monedas pero al parecer está totalmente abandonado por tanto parece que ambos equipos el link way como el equipo del rain estén en busca de algo me pregunto si todo ese dinero confirma que de colector estará dentro del juego la verdad no lo creo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo te invito a pasar este vídeo es amigo que le gusta tanto mortal kombat como a ti con eso apoyarías muchísimo al canal nos vemos en un próximo vídeo chao chao